Acabo de sentarme para ponerme a editar y en cuanto agarro el primer video noto que se cortó la parte de que saludo, así que... Hola viejeros, ¿cómo andan? Soy Matías, bienvenidos. En el video de hoy vamos a estar recorriendo la línea D de punta a punta, así que ahora que sí lo saludé, me siento mejor conmigo mismo, pasaremos al video. Mati del Subte, todo tuyo. La línea D, la segunda más usada de toda la red de Buenos Aires, comunica Plaza de Mayo, acá en la estación Catedral, con el barrio de Belgrano, Congreso Tucumán. Hacia allá nos dirigimos y vamos a viajar en uno de sus trenes más nuevos, Alston Metropolis, Serie 300. Saliendo de Catedral, esta es la primera estación, 9 de Julio, una de las tres que conforman el triple nodo del obelisco. Como un Curio Subte, existen dos triples nodos, este que forma la línea B, C y D, y el otro, el de Plaza de Mayo, que forman las líneas A, E y D. Y acabamos de pasar por un túnel de servicio que comunica la línea C con la línea D. La línea D tiene su flota compuesta por tres tipos de trenes. Los Fiat Matterfer, por un lado, que tiene dos si no me equivoco. Los Alston Metropolis, Serie 100, que son los principales. Y estos más nuevos, Alston Metropolis, Serie 300, que le robaron a la línea H. Se ve porque siguen la cartelería amarilla. ¡Ahhh! Es muy interesante ver como una vez que pasas Carranza en sentido Congreso de Tucumán, la arquitectura en las estaciones cambia un montón. Porque esta extensión, o sea, desde Carranza hasta Congreso de Tucumán se hizo durante los años 90. Entonces son estaciones mucho más amplias, los andenes son mucho más anchos, tienen una escalera que conecta ambos andenes. Si bien esto es también común en otras estaciones, acá literalmente ves todo. Y es esta misma estructura de andenes anchos con escaleras que conectan que se va a repetir después en las estaciones sub-TH y en las extensiones siguientes. O sea, la extensión de la línea BCB, la extensión de la línea ACB. Como que esta estructura, este diseño, marcó la pauta para lo que vendrían a ser las estaciones de sub-TH que se crearon durante las épocas de los 2000. La estación de Congreso de Tucumán es la segunda terminal de la línea D, ubicada en el barrio de Belgrano, es la punta norte. Y lo que tiene de interesante es como es una medio estación-museo, porque durante la obra de construcción de esta estación se encontraron un montón de fósiles que hoy en día podemos ver expuestos, hola hermana mía, que podemos ver expuestos en distintos puntos de la estación. Y también me olvidé de cerrar el video. Así que espero que hayan disfrutado este paseo por la línea D. Le hicimos desde Catedral hasta Congreso de Tucumán la extensión completa en uno de sus sub-TH más nuevos, que curiosamente durante el fin de semana parece que solamente corren los trenes buenos, porque solamente nos cruzamos con Alstom Metropolis Serie 300 y con los Serie 100, pero solo los que tenían aire acondicionado. Así que para encerrar este video les dejo otro curioso-TH sobre la línea D. Ya van dos semanas seguidas de curioso-TH de la línea D, pero es lo que hay. Sabían que se puede reconocer el modelo de Serie 100 en base al color de los asientos? Aquellos sin aire acondicionado tienen los asientos rojos, mientras que los Alstom Metropolis Serie 100 con aire acondicionado son los que tienen los asientos verdes. Así que si no están muy seguros de si entrar o no entrar y ven un asiento verde, métanse, tiene aire. Espero que hayan disfrutado del paseo, recuerden suscribirse para ver más y nos veremos la semana que viene para un nuevo video. Hasta entonces. ¡Gracias!